El Recreo es un programa recreativo el cual busca integrar a la sociedad oaxaqueña la actividad física para evitar el sedentarismo y el sobrepeso. Monserrat Jense es la encargada del proyecto y nos cuenta que es el recreo. El recreo es una estrategia de la socialización de la cultura física, es este proyecto de la fundación que pretende llegar a una serie de estrategias recreativas, deportivas, de actividad física a la sociedad. En la preocupación que tenemos por los altos índices de obesidad, pero sobre todo por inculcar sanos hábitos en nuestra gente, en nuestros niños, en nuestros adultos. Y llevan toda esta estrategia con la tropa que son los voluntarios, en donde a lo largo de un recreo tenemos un sinnúmero de actividades. Lo principal es trabajar en familia, lo principal es demostrarle a la sociedad cómo podemos tener una suma tan grande de esfuerzos para llevar estos beneficios. A través de los juegos populares y tradicionales mexicanos como el resorte, el avión, las canicas y brincar la cuerda, es como hacen que las personas se reactiven y tengan condición física. Le pueden checar todo nuestro calendario de fechas porque la verdad es que aunque tenemos un calendario fijo, también estamos atendiendo invitaciones que nos llegan, entonces esto obliga a que vayamos moviendo nuestras actividades. Pueden checarlo en nuestras redes sociales, el Recreo Oaxaca, que se encuentra así en Facebook, es el Recreo Junto y Separado Oaxaca. Y en la cuenta de Twitter está como la Tropa FAO o el Recreo FAO. FAO son las siglas de la Fundación Alfredo Jarpelú Oaxaca, o sea F-A-H-H-O. Entonces el Recreo FAO, la Tropa FAO o en el Facebook el Recreo Separado Oaxaca. Todas nuestras actividades son completamente gratuitas y si quieren pertenecer a la Tropa FAO estamos muy contentos porque en el periodo de febrero-septiembre hemos logrado trabajar con más de 200 participantes. Dicho proyecto inició en enero del presente año y hasta la fecha lleva atendiendo a miles de oaxaqueños en los principales parques de la ciudad, como El Llano, Consati y la Plaza de la Danza. Así mismo mencionó que este proyecto se puede realizar gracias a la ayuda de la Fundación Alfredo Jarpelú y de la Tropa, quienes son los voluntarios que capacitan y colaboran en el proyecto. Para MBM Deportes, Jair Toledo.